Nosotras estamos preguntando a nuestros inscritos e inscritas cómo quieren que nosotros y nosotras votemos en esa sesión de investidura. Esa votación está abierta, saben que todo el mundo que esté inscrito en Podemos puede, aprovecho para decírselo en participa.podemos.info, entrar para decidir. Es una votación que de hecho yo creo que es clara, transparente y honesta, pone encima de la mesa todas las opciones que están o han estado encima de la mesa en algún momento y por tanto permítame que hasta el jueves que están abiertas esas votaciones pues respetemos porque así es como hemos decidido proceder, que esa decisión sobre el voto la tomen nuestros inscritos e inscritas y por tanto que cuando se decida el resultado de la consulta pues serán los primeros en saberlo y es lo que determinará nuestro voto. Nosotros creo que hemos sido muy claros en que vamos sin ninguna línea roja a esas negociaciones. Ojalá estuviésemos en un momento en el que estuviésemos hablando de los equipos pero como saben ustedes nosotras planteamos primero que el Partido Socialista tiene que reabrir esas negociaciones, levantar sus vetos y sus líneas rojas y que nos podamos sentar a hablar de un plan de gobierno que implica lo primero de todo hablar de para qué vamos a gobernar. Vamos a gobernar para bajar el precio de la luz, para bajar y regular los precios de los alquileres, para garantizar empleo estable y después definir los equipos. No obstante creo que ayer ya el candidato a la presidencia dejó muy claro que esas informaciones falsas al respecto de las posiciones de determinados miembros de Unidas Podemos eran sencillamente mentira y a partir de ahí pues ya les digo ojalá estuviésemos en ese punto final de una negociación de gobierno de coalición en la que se habla de los equipos pero nosotras creemos que antes de eso corresponde que el Partido Socialista y el candidato a la presidencia reabra las negociaciones, levanten sus vetos y líneas rojas y nos pongamos a negociar de forma integral un plan de gobierno y en último término los equipos. Disculpe, es que ayer el presidente...